Sabía que no debería haber entrado a esa estúpida mansión abandonada. ¿Qué tenía de bueno acaso? ¿Qué era lo atractivo de una casa tan tétrica? La siniestra voz continuaba resonando en su cabeza. Cuando más tranquilo estés, allí estaré yo, para azotarte sin piedad. Y cuando ya hayas llegado al límite de tu agonía, allí apareceré yo, frente a ti, para llevarte a un mundo atroz del que no podrás volver. Repasaba en su mente una y otra vez el instante en que ocurrió. Esa atracción natural de su ser por la adrenalina que provoca el terror, lo había hecho fijarse en la extraña mansión de la calle San Martín. Fue ese escalofrío que recorrió su cuerpo al ver la tristemente arruinada casa, lo que captó su mirada. Otrora una fabulosa mansión envidia de muchos, cuyas resplandecientes paredes blancas captaban a luz del sol, tan solo para engrandecer aún más la vista de su fantástica armonía arquitectónica, era hoy, tan solo una lastimosa mancha de maltratada antigüedad a la ciudad. De la pintura original poco quedaba ya en sus paredes, totalmente impregnadas de humedad y guietas, cubiertas por una vasta hiedra que cubría parte del frente y de los amplios ventanales. La puerta principal, que aún conservaba su complicado decorado, se llamaba torpemente tapeada para evitar que la gente ingresara. La reja, alguna vez negra, que impedía el acceso al terreno, se encontraba ahora recubierta por el óxido y vencida en su portón, el cual solo era sujetado por unas cadenas tanto o más maltratadas por el tiempo que la misma reja que sostenía. En ese momento caía la tarde. El cielo estaba despejado y las tonalidades rojizas que el sol irradiaba sobre la mansión fueron el marco perfecto para engrandecer el aire misterioso e hipnotizador del amor. Sus deseos se despertaban. Tenía que entrar a ver. Era una necesidad imperiosa. La curiosidad y el deseo de pasar por un divertido momento de embriagarse en la adrenalina de recorrer la extraña construcción lo fueron dominando poco a poco. Miró a su alrededor. La calle de ese sector de la ciudad no estaba muy transitada. Era un barrio tranquilo como cualquiera del casco histórico donde se encontraban muchas de las casas con más antigüedad de la ciudad. Eso lo incentivó. Nadie podría verlo ingresar. Nadie podría arrependerlo por entrar a esa mansión. La reja presentaba una brecha donde uno de sus barrotes había caído producto de la corrosión. Algo que era suficiente como para que su cuerpo pasara. Los demás barrotes impregnaron su camisa de óxido al pasar tan ajustadamente entre ellos, pero poco le importó. Todo fue de lavarse. Cruzó el antiguo jardín que daba la bienvenida a la casa. Fue cubierto de malas hierbas y un césped alto. Llegó al porso de la casa. La madera se hundió levemente cuando el peso de su cuerpo estuvo sobre ella. Dirigió su vista a la puerta. Las maderas que la tapeaban eran poco resistentes y no estaban muy bien aseguradas, por lo que se decidió quitarlas. Abrió la puerta e ingresó a la sala de recepción. Unos pocos rayos de luz se filtraban desde el exterior a través de los ventanales y de algunas de las billetas en las paredes. Recorrió con la vista el lugar en el que se encontraba. Definitivamente hacía varias décadas que nadie entraba allí. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo que incluso impedía ver el color original de algunos tapizados. La atmósfera que se respiraba era pesada. El olor a humedad dificultaba la arrepiación. Algo le inquietaba. No había ni un sonido en la casa. Pero una extraña sensación recorrió su cuerpo. Optó por ignorarla y se dirigió hacia la escalera central. Se detuvo un segundo admirando sus barandas. Aun siendo tan antiguas, se veían maravillosas. Recorrió con su dedo parte de las miedas. Dejando así, el recorrido de su dedo en el polvo y el color brillante de la madera resplandeció por debajo. Debió haber sido una hermosa imagen la escalera en sus buenos años. Subió al segundo piso. La escalera se quejaba lastimosamente con cada paso que él daba. Sus peldaños incluso cedían a su peso. Y este rechinar le erizaba la piel. Arriba le esperaba un extenso pasillo y una serie de puertas que suponía serían las habitaciones de la casa. La puerta del final del pasillo se hallaba en el suelo. Y podía desde allí ver su interior. Pues en dicha habitación se alzaba una gran ventana que dejaba pasar los últimos rojizos rayos del sol. Al entrar en la misma, pudo imaginarse lo maravilloso que debe haber sido descansar en una habitación así. Todavía se conserva el tapiz rojo en las paredes, aunque los años lo habían desgastado, volvéndolo más tenue y opaco. Una cómoda se encontraba bajo la ventana. Y a su izquierda, una majestuosa cama con acolchados azules. Sin embargo, rápido volvió la vista a la cómoda. Algo brillaba sobre ella. Se acercó y pudo ver que se trataba de un relicario antiguo y en perfecto estado. Parecía estar hecho de oro. Lo tomó y lo examinó más de cerca. El contacto de sus dedos con el metal frío le produjo una extraña sensación. Aún así, lo revisó. Su éxtasis fue inmenso. Al ver que efectivamente se trataba de oro. Esa visita no podía haber salido mejor. O eso creyó en ese momento. Porque algo ocurrió en cuanto tomó la decisión de abrir el relicario. Pensó que era algo grande. Porque estaba muy decorado para contener una simple foto. Quizás debería contener alguna joya pequeña. Sus dedos quitaron la pequeña traba dorada. Y al abrirlo, cayó de rodillas soltando el relicario. Un intenso sonido agudo le taladró los tímpanos. La atmósfera de la habitación cambió. Podía sentirlo. Podía apreciar que ahora había algo más allí. Algo siniestro. Abrió los ojos y alzó la vista. Una extraña sombra cerguía frente a él. Cerró los ojos con fuerza. El zumbido cesó. Y pudo observar que a su alrededor había sangre en el suelo. Miró las paredes y estaban impregnadas de un tono carmesí. Gracias a la sangre que brotaba de ellas, suavemente caía sobre el piso de la habitación. Observó hacia adelante y allí seguía la figura sobre él. El miedo acababa de posearlo por completo. La figura lo miraba, pero no podía ver sus facciones. Después una hora sombría le cubría impidiendo el ver el detalle de su rostro. Porque el sol ya se estaba ocultando. La oscuridad empezaba a durar la habitación. La carne fresca viene a mí, sin que yo tenga que salir a buscarla. Esto es nuevo. Rugió entre macabras risas una cavernosa y oscura voz proveniente de aquel demoníaco ser que se hallaba de pie frente a él. Tan rápido como sus piernas débiles se lo permitieron, se arrastró fuera de la habitación e intentó incorporarse. Corrió por el pasillo, pero allí flotando sobre el inicio de la escalera estaba lente. Podía ver cómo boteaba esa sangre sobre los escalones. El demonio reía ante su desesperación. Y allí fue cuando pronunció las palabras que ahora no escapaban de su cabeza. Luego tan solo se desvaneció, dando paso de nuevo al aturdidor zumbido que hizo estallar los objetos de cristal de la casa uno por uno. Corrió escaleras abajo, no sin antes tropezar sobre el último escalón. Cayó sobre alguno de los tantos cristales desparramados por el suelo provocándose cortes en las manos. Poco le importó aquello. Su mente presa del pánico estaba enfocada únicamente en huir. Quería gritar. Gritar y que todos en la cuadra lo escuchen. Pero su voz se negaba a manifestarse. Corrió en dirección a su casa bajo la tenue luz que ofrecía la luna. Intentó calmarse. Quizás nunca podía saber a ciencia cierta qué era lo que ocurrió en la mansión. Pero se repitió que algo era seguro. Allí había quedado. En la mansión. Ya pasó todo. Ya terminó. Aminoró el paso y el respiro profundo. En la oscuridad, sin embargo, le jugaba malas pasadas. El sonido que provocaba la brisa al mecer las ramas de los árboles le sobresaltó en más de una ocasión. Creía haber siluetas en cada esquina. Estaba seguro de que vio algo moverse por aquí. O quizás por allá. No. No sabía qué era lo que veía. Quizás era solo su mente. Y el miedo jugándole trucos. ¡Sí! Eso era. Tan solo y inoportunos trucos de la mente. ¿O no? Así fue como empezó a rememorar lo ocurrido en la mansión. Así fue como revivió el acontecido. Recordar todo le perturbó. ¿Quién lo mandó a abrir ese condenado relicario? Se maldijo a sí mismo y a esa necesidad de hernalina. Cuando quería alguna emoción fuerte, ¿no era esto a lo que me refería? Pensó. Un escalofrío recorría su cuerpo al rememorar el rostro de aquel extraño ser. Tan siniestra es su facción. Tan perturbadora su presencia. Tan... Un fuerte ladrido lo tomó por sorpresa. El perro de la casa donde pasaba le ladró al sentirse amenazado. Y el susto fue tal que su corazón casi se detiene. No había tranquilidad posible luego de lo que ocurrió. No existía. ¿Cómo tranquilizarse luego de haber tenido a quién sabe qué demonio enfrente de uno? ¿Cómo tranquilizarse frente a la maldición que le lanzó? Una vez en su hogar, Urgó en su bolsillo, buscando las llaves. Sus manos temblaban como nunca antes. Le costó encajar la llave en la cerradura y hacerla girar luego. Ya no controlaba sus impulsos. Abrió la puerta y la oscuridad que le hacía frente a él se le presentó en verdad inquietante. Accionó el interruptor de la luz, buscando paz. Y comenzó lentamente a encenderse una luz tenue y cálida sobre él. De nada sirvió. La horrorosa visión esta vez lo paralizó por completo. El cuerpo no respondía a la orden de huir que impartía la mente. La puerta se cerró de golpe tras de sí, mientras contemplaba cómo, poco a poco, brotaba una cantidad abrumadora de sangre desde la parte superior de las paredes. Con suspenso, se escurría hasta el suelo, para luego formar un inmenso charco de sangre en el centro de la sala. La sangre en ese punto se elevaba sobre sí y se transformaba en un cuerpo. Allí se erguía en el centro de su sala la macabra figura de la mansión. Esta vez su cuerpo solo era una masa de sangre, y el horror de su rostro aparentaba ser un rostro humano al que le quitaron la piel. Los ojos tan solo eran dos luces carmesí dentro de las cavidades oculares. El terror terminó de devorar a sus hijos. La figura avanzó hacia él mientras reía ya lo había hecho antes. Un lastimoso grito rompió el sepulcral silencio de la calle Belgrano. El terror número fue grito rompió el original real. Tu me debes remove a carmen... Tu me debes Enough complete. Enseñada y. Gracias.